¡Abajo! Eh, molestá, y la otra Tú Dale bimbo, estoy viendo, eh ¿Está viendo yo te? Sí Estirá para atrás, nomás Estirá para atrás, nomás Ponga orden, cojote, ponga orden a estos chicos que vienen a... Eso, molestá arriba, divertite, divertite Molestá arriba y abajo nomás La vuelta, ¿viste? La vuelta ¿Sí? La rueda Está bajado, tiene uno, tiene el otro Al medio, al medio, al medio es lo que le tomó Eso, para atrás va siempre La guardia Último minuto Último minuto, chicos Para que el programa Y ya está bajando la rueda